vamos a descubrir una peculiaridad en los colores de los objetos cuando estos son iluminados por luces de colores o sea cuando en vez de iluminarlo con luz blanca que contiene todos los tonos de colores los iluminamos con una luz de un color específico veremos cómo los objetos que tienen matices de ese tono van a reflejar sólo ese matiz y los objetos que no tienen ese matiz pues no van a reflejar un color van a ser tonos oscuros grisáceos o incluso los vamos a percibir como marrones veréis qué curioso en este momento es la blanca y vamos a barrer todo el espectro partiendo desde el color rojo ahí estaríamos en el rojo y nos vamos a ir desplazando hacia el verde ahí estaríamos en el verde puro ahora nos vamos a seguir desplazando hasta el azul ahí estaríamos en el azul puro y ahora otra vez camino del rojo estaríamos de nuevo en el rojo puro bueno pues como podéis observar van cambiando los colores no hay tonos específicos que se van apagando y otros tonos que se van iluminando cuando vamos rotando de un tono a otro veis cómo hace ese salto entre el verde y el rojo y el azul se convierte en gris el verde este se convierte en un marrón aproximadamente bueno pues como veis es muy divertido trabajar con las luces no como se comportan los objetos cuando les disparamos luces de distintos aspectos nada chicos espero que os haya resultado educativo y cuanto menos curioso e imagino que os habrá llamado la atención al menos así que nada un saludo nos vemos en próximos vídeos hasta pronto y y y ¡Suscríbete!